...de carrera docente que hoy día presenta el gobierno de Michel Bachelet. Hay que entender que la idea original de la necesidad de una carrera docente no surge del gobierno, sino que surge de los mismos profesores. Entre los años 1997 y 1997, el colegio de profesores y los profesores en su conjunto organizaron distintas instancias, congresos, un congreso curricular pedagógico que a uno le gustaría que ese tipo de instancias existieran hoy en día. Y seminarios de reflexión, a partir de los cuales se elabora la propuesta de carrera docente. Esta propuesta de carrera docente del año 2008 es llevada como colegio de profesores a una mesa de discusión con el Ministerio de Educación. En esa mesa de discusión o de trabajo, se comienza a trabajar en buen pie, pero, pasado el poco tiempo, el Ministerio de Educación dictamina, digamos, el artículo 46G de la LG. No sé si alguien me podría decir acá cuál es ese artículo. ¿Alguien quiere decir acá? ¿Sí? ¿No? ¿Alguno? ¿Está en el gusto? Bueno, el artículo 46G, yo me imagino que ninguno debe saber, pero es que se la pregunta de la estudia en un día. Es el artículo que permite que cualquier profesional con ocho semestres de formación pueda tenerse la docencia sin tener al título de profesor. ¿Qué es lo que sucede? El colegio de profesores indigna, golpea la mesa y se retira. La mesa se tiende. Y de ahí en adelante, hasta el día de hoy, ¿quién trabajó en el proyecto de carrera docente? Los distintos gobiernos. De ahí en el primer gobierno de la Estrella, un proyecto de carrera docente, durante el proyecto de, durante el gobierno de Sebastián Piñera, también hubo un par de proyectos, hubo indicaciones, indicaciones al mismo proyecto. Y, ahora último, en las vacaciones de verano, y en el 2015, la presentación del proyecto de carrera docente. Hay que, quizá en algunas de sus escuelas se analizó, pero este proyecto tampoco mostró muchas diferencias entre un gobierno y otro, sino que la base, más o menos, es la misma. Ahora, ¿qué es lo que plantea este proyecto como base fundamental? ¿Ya? Como base fundamental plantea, fundamentalmente, el desempeño individuo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que el desempeño que cada uno de nosotros como profesores tenga en el aula, medido con estándares que tampoco definimos en conjunto, sino que se definen por externos, que muchas veces los profesores, va a ser el que va a definir tu sueldo. ¿Ya? Esto, pensando de una manera contraria a lo que muchos de los profesores podemos decir, de que los profesores no trabajamos de manera colectiva, de que un curso, por ejemplo, un estudiante, puede aprender o puede avanzar significativamente en su vida hacia conocimientos reflexivos y críticos sin la necesidad de que haya colaboración a través. Acá se plantea, netamente, un tema individual. ¿Ya? Se plantea, omite el contexto y las condiciones laborales que influyen en el desempeño docente, las condiciones difíciles. Entonces, hoy en día, todos nosotros tenemos más que claro que no es lo mismo que hace muchos años atrás, los estudiantes tienen más dificultades, el mismo conflicto del celular, por ejemplo, dentro del aula, la misma cantidad de cosas por sala, lo que mencionaba, de proyectos de integración. Hay mayores dificultades, pero eso no se considera dentro de la evaluación. También tenemos el foco en el individuo, como ya mencionaba, en el desempeño por sí solo, digamos, no como ser social que genera cambios. Y no se reconoce esa dimensión colaborativa que ya mencionaba. Bueno, acá hay una uña que es bastante larga, pero que da el fundamento, digamos. Bueno, ahí, alguno de ustedes debe conocer a Milton Krugman, que es uno de los fundadores, digamos, del sistema educativo que hoy en día funciona, digamos, acá en Chile. Y él mismo menciona cosas que están vinculadas a lo que se promueven dentro de este proyecto de la evaluación. Él critica que los profesores tengan sueldos iguales. Lo que critica es que los profesores juegos deberían tener sueldos buenos y los profesores malos sueldos. Está hablando de la desigualdad dentro del mundo profesional y hablando de por qué eso genera competencia entre los profesores y, por lo tanto, la posibilidad de que haya logros más significativos dentro de los profesores. Hay que analizar esto desde el sentido moral o valorativo. ¿Qué le estamos enseñando nosotros a los niños? No queremos promover distintos aspectos de competitividad, por lo tanto, los profesores no debemos hacerlo tampoco. Bueno, la cantidad dentro del proyecto de carrera docente que se propone. Podemos ver también cómo el sueldo estaría ligado a esto que menciona la cita antes mostrada. Donde más del 50% del sueldo estaría destinado o estaría, se basaría, digamos, en mérito individual. Es decir, lo que el profesor solo puede lograr dentro de la UFD. Y el trabajo colaborativo, si me equivoco, tiene un tono macrocurso. Entonces, la estructura de la carrera profesional docente. Se divide básicamente en cuatro partes que vamos a ir realizando junto por curso. Lo más agotado posible para dejar más espacio a vos preguntar. Formación inicial docente. Ingreso a la carrera. Desarrollo de la carrera. Y distribución de horas lectivas y no lectivas. Acá ya estamos extrañando qué es lo que pasa con la partida. No se menciona en la estructura. Por lo tanto, probablemente tampoco en el contenido. Respecto a la formación inicial docente. Se establece la acreditación obligatoria de las universidades. Se establecen también nuevos requisitos para seleccionar. Que no son definidos, sino que se planteen y que van a salir en documento más adelante. Que serían requisitos en exo a la PSU. O que incluso podrían llegar a desplazar en su documento. Se establece una evolución diagnóstica a los estudiantes de la universidad. Pero en cuarto año. Y un proceso de instrucción a la docencia. A través de mentoría. Que vamos a describir. Comentarios generales respecto de esto. De partida no se está hablando. Existen todavía desregulaciones. En ningún momento se habla de cuántas universidades deberían funcionar a nivel nacional. Cuántos profesores deberíamos estar formando. Cuáles son las necesidades de nuestro país. Y tampoco sería el Estado quien estaría regulando esto. Sino que probablemente se dejaría a privado. La prueba de diagnóstico. Al ser el cuarto año. El alumno después sale. Por lo tanto. ¿Qué capacidad de retroalimentar? Si ese alumno está mal. Va a salir ya mal. Y va a ser sometido a esta certificación que vamos a ver más adelante. Y probablemente tenga problemas después para mantenerse en el trabajo. Por lo tanto. Es netamente para que las universidades vayan hablando sobre ellos. No pensaban en el estudio. Y los estándares no fueron elaborados. Efectivamente participativamente. Y hasta el día de hoy se desconocen. Respecto a la instrucción y la mentoría. Se sabe que los profesores que pasarían a este sistema de instrucción. Que duraría 10 meses. Estarían bajo un profesor mentor. ¿Cuál es la idea de esto? Que es una idea bastante interesante. Es que los profesores al salir de la universidad. Podrían llegar. Y estar un primer año. Con un profesor mayor. Digamos. Que lo pueda apoyar dentro de la labor de profesor. Ahora. ¿Qué podrían ser? Hay grupos destinados desde el CPIP a nivel nacional. Para estas mentorías. Por lo tanto. No todos los estudiantes. Podrían tener mentoría. A la hora de iniciar. La labor docente. Esta mentoría. Como ya decía. Hay algunos profesores. Que ya se están preparando. Por parte del CPIP. Para hacer mentorías. Y. Podrían tener. Como máximo. Tres profesores principiantes. No se plantea necesariamente. Que sus profesores sean del mismo establecimiento. Puede ser que venga un profesor de Santiago. A verme. Y a aconsejarme. Cuando él está en contacto. Es completamente diferente. Por lo tanto. Hay varias cosas acá. Que quedan. Digamos. Respecto a la diferencia. Entre los profesores principiantes. Y los docentes de la investigación. Ya. Los profesores principiantes. Van a tener. Dos posibilidades. Si es que logran. Entrar en la inducción. En tres años. Van a poder postular. Digamos. Al primer tramo. De la carrera docente. Si es que no. En cuatro años. Van a poder. Participar. De la conducción. Ya. Y. En cambio. Los docentes. En nuestro caso. Del sector municipal. Va a ser obligatorio. El ingreso. A la carrera profesional docente. Ya. Este ingreso. Va a partir. Desde el año. Desde el año 2016. En el caso. Aprobarse la carrera. Y va a. Esto. Hay que poner mucha atención en esto. Y. Para definir. En qué tramo vamos a quedar. Va a considerar. El siguiente aspecto. La antigüedad. Es decir. La cantidad de bienes. La evaluación. No sea. Este. Y en eso. Solo se considera el portafolio. No la evaluación par. Ni la autoevaluación. Ni la evaluación del directivo. Solo el portafolio. Y. La prueba. Apti o Aero. Que en el caso. De que el profesor. No lo haya realizado. Tiene que realizar. Bien. A partir de eso. Es que los profesores. Van a pasar a un tramo. En particular. En el caso. De no contar con la evaluación. Será relacionado. En el tramo. Inicial. Que como vamos a ver. Es el tramo. Que tiene menor. Remuneración. El año 2016. 2017. Comenzarían las certificaciones. En el caso. Del sector particular. Subvencionado. Es voluntaria. Hasta el 2025. Pero lo que planteamos. El otro día. En Concepción. Es que probablemente. Hayan colegios. Particulares subvencionados. A los cuales. Les convenga. Despedir. A sus profesores. Iniquitarlos. Y contratar. Como personal. Porque eso. Le va a significar. Menores costos. De contratación. Por lo tanto. Tampoco. Va a haber. Hubo. Para los particulares subvencionados. Que tampoco. Sabemos bien. Cómo va a funcionar. Y. Eso se va a decir. Hasta el 2025. Después de ser obligado. Los tramos. Tenemos. Para cada tramo. Cierta cantidad de años. ¿Ya? Para. Entrar en el plan inicial. Tenemos que tener dos años de experiencia. Seis años de experiencia. Seis para avanzados. Y los otros dos tramos. Que son voluntarios. Son con diez y catorce años. ¿Ya? Por lo tanto. Esas cifras. Que se mostraban tan. Eufóricamente. En los medios de comunicación. De los 900 mil pesos. Que son tantos. Así que se mantienen. Y los criterios. Entonces. Que deberían ser. Para avanzar. En este escalafón. La antigüedad. Y la certificación. ¿Ya? Como decía. Los visitantes visitantes. Bueno. Bueno.